Rafael, ¿cómo estás? ¿Estás? Me contó que casi te apresa. No solo eso, Martín. Me dispararon también. ¿Qué? La cosa se pone cada día más difícil por unos fugitivos como nosotros. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Alguien te siguió? ¿Te vieron? No, no. Me preocupé de cada detalle. Venía galopando solo. No entiendo. Fue muy extraño. ¿Y entonces? Fidel y Castaño sabían que yo iba a estar en ese lugar. ¿Sabían? Fue una emboscada, Martín. Ellos sabían que yo iba a visitar a Matilde en ese lugar. Alguien les dijo. ¡Tú fuiste! ¿Qué le pasa? Tú, aparte a Rafael y Matilde, era la única que sabía dónde se iban a juntar. ¡Duele! ¡Suéltame! ¿Por qué, Mercedes? Dime, ¿por qué lo hiciste? Porque Fidel me lo pidió. Sé que puede haber sido un error, pero don Fidel me encomendó esa misión y yo solo la cumplí. Si sigo trabajando donde los Elías es porque él me paga para que yo vigile a su hija, Martín. Yo, francamente, no sé qué es peor. Si lo que me cuentas o lo que sucede realmente. ¡Es eso! ¿Qué más te puedo estar ocultando? ¿Qué lo hiciste para separar a Matilde de Rafael? ¿Pero te das cuenta de la estupidez que hiciste? ¡Lo podrían haber matado! Sí sé. Sí sé, Martín. No sé por qué lo hice. No sé. No dejo de pensar en eso. Yo lo piqué. Pero... ¿Pero qué? No puedo evitar lo que me está pasando, Martín. No puedo. ¿Qué voy a hacer contigo, Mercedes? ¿Qué voy a hacer contigo para que entiendas? ¿Qué voy a hacer contigo para que entiendas? Voy inmediatamente a decirle a la abuela que está bien. Sí, sí. Abáltanos los días a la voz. Sí. Te acompaño, Augustine. Sí, papá. Ramazó. No, no, no hables, Gracia. No haga ningún esfuerzo. Ramazó, por favor. Leonor, no. Sí lo sé, Gracia. Leonor no está embarazada. Es una mentira. Pero yo creo que no es necesario hablar de eso ahora, mamá. Yo no voy a hablar de eso ni contigo. Ni con nadie. Pero mamá... No entiende, Leonor. Yo no voy a hablar de eso con nadie. Ni siquiera con Clemente. Tu secreto está a salvo conmigo. No. No, pues, Adelaida. Eso está caliente. Ponlo en el otro canal. Como el mexicano, no es que va a echar a perder la fruta y la verdura. Esta mamita es que tengo que ir a dejar al niño donde Coco e Cholau para que lo cuide la suave petuna y ya estoy atrasado. Déjate de chillar, querida. Para ti te hacer eso. Entonces primero nosotros te esperábamos aquí, pues. ¡Enderézate, Adelaida! Mamita, no la chaté así. No la chaté mal. No es que la Adelaida lo está pasando mal. Se casó para estar acompañada y está más sola que un dedo. Por los problemas. ¿Cuándo se han acabado los problemas, digo yo? ¿Cómo están? ¿Las puedo ayudar, eh? No creo que tú querráis ayudar en esto, pues. Esas cosas las llevan para la cabana, ¿no? Sí, pues ¿para dónde más crees tú? Ya, déjeme ayudar. A ver. ¿Y de cuándo acá tanto interés tú por ayudar a la sociedad de la igualdad, pues? Mira. Yo lo dije bien. ¿Verdad? Qué buena. Eh, bueno, mamita, sin interés surge desde que me di cuenta que estaba equivocado. Ah, ¿sí? ¿Y habla en serio? Oiga, mamita, mira, no desconfíe tanto, pues. Si la mamita y ustedes están ayudando a esa gente es porque no deben ser tan malas como dicen, ¿no? Viste, Edelmira, que todavía existen los milagros y la gente puede cambiar, ¿eh? Ya, Vado, ándate a buscar la carreta entonces para que cargamos las cuestiones, pues. Hay que esperar a la Adelaida, sí, pues. Ya. ¿Ando acá a la carreta? Voy, voy, también, la voy. ¡Enderézate también tú! Ah, un tuyillo que son topos. A ver, pásame para que se ganan todas. ¿Perdad eso, mamá? Sí. ¿Qué quería después de ayudarme? Sí. Para que veas que yo puedo ser una buena madre. y una buena esposa. ¿De qué habla? Damaso, tú sabes que yo lo único que quiero es que te cases de nuevo conmigo. de eso se trata todo esto. Su silencio a cambio del perdón de mi papá. No, no es eso, Leonor. Usted no puede ser tan manipuladora e interesada, mamá. ¡Leonor! Lo único que le pido, papá, es que no se deje manipular. Permiso. Damaso, Damaso. Tú sabes que esto lo hago por el bien de la familia, lo sabes. Escúcheme. Ni por azar piense que con esto ha ganado terreno. A usted no le creo ni media palabra. Y espero que respete lo que usted misma ha dicho. Que no delate a Leonor. Que no se entere ese imbécil de Clemente. Me desobedeciste, Matilde. Por lo tanto, de ahora en adelante, solo saldrás donde mis ojos te vean. Usted debe estar muy contento, ¿no, papá? Pareciera que usted gozara con mi sufrimiento. Cállate, Matilde. Cállate. No vuelvas a repetir una aberración como esa. Es la verdad. Y si no lo hiciera, me dejaría estar con el hombre que corresponde. Ese hombre lo único que ha hecho es hacerte sufrir, hija. No me trates como tu enemigo. Yo estoy segura de que usted preferiría tenerme paralítica y tirada en esa maldita cama antes que verme con Rafael. Matilde, no digas eso, por favor, hija. Si lo que querías era derrumbarme, lo has conseguido, Matilde. Nunca pensé que mi única hija sería capaz de decirme una cosa tan horrorosa como esa. Estamos presentando Martín Rivas. Muchas gracias, señor Bernardo. Oiga, Martín. ¿Cuánta plata habrá metida en todos estos fierros? No lo sé. Porque con toda esta artillería yo creo que está sobrado cariño. ¿Para qué más? O le van a mandar el marma también. ¿No? Señora Bernarda. ¿Sí? Habla con usted un segundito, por favor. Pero claro, no faltaba más, pues. Terminen de hacer esa cuestión ahí para los ciudadanos, ¿no? Sí, mamita. ¿Para qué vino el amador? Ah, a mí no me digas nada. Es la mamita la que quiso traer. Oiga, ¿y sería necesario que el amador estuviera aquí junto a ustedes? Ajá, pero si el amador no se manda nada solo, pues, y él mismo se ofreció para acompañarlo, pues. Lo mismo, encuentro que está preguntando mucho, señora Bernarda. No desconfíe, pues, Rafaelito, por Dios, si este tonto una vez nomás comete un ropo, después se espabila el tiro, pues. Amador, ven para acá. Mamita. Amador, aquí los jóvenes no... no ven nada con buena cara que tú te vengáis a meter acá, pues, entonces, ¿por qué no le explicáis tú que ahora estáis del lado de ellos? Ay, bueno, Martín, Rafael, lo que dice la mamita mía es cierto, pues. Yo antes no sabía nada por qué a usted le gustaba tanto revolver el gallinero, ¿eh? Pero desde que me di cuenta que me equivoqué, yo sé que toda esta cuestión la hacen porque es lo mejor para todos, ¿no? Un momento. Eso es, pues, no es. ¡Enderézate, amador! ¡Eh! ¡Eh! No entiendo hasta cuándo va a durar esto. Esa dispensa es el comienzo del fin, Leonor. Ay, no exageres, Agustín. Y, por favor, cálmate, que me estás... me estás poniendo nerviosa. ¿Pero cómo no te das cuenta? De ahora en adelante pasamos a ser unos vulgares guachos. Estás hablando igual que la mamá. No te rías de mí. Dime, ¿qué muchacha de nuestra clase se va a querer casar conmigo ahora? Soy un guacho y no tengo un solo peso. Porque te recuerdo que los bienes que me traspasó mi padre dejaron de pertenecerme. Por favor, Agustín, ¿desde cuándo te ha interesado el matrimonio? ¿O qué? ¿Acaso ya se te olvidó lo del celibato? A ti lo único que te importa, Agustín, es tener dinero para tus gastos. Pero ¿sabes qué? Eso se soluciona trabajando, hermano. Ay, nuestro padre debería dejar de perder el tiempo y casarse con la mamá. Y así, santo remedio para todos. ¿No cree? Por supuesto que no. Y si él decide hacer eso, que sea por su propia voluntad. Porque de verdad siente algo por ella. Y no por esas frivolidades que tanto te importan. Bueno, lamento que para ti la unión de nuestra familia sea una frivolidad, como dices. Nuestra familia hace mucho tiempo que dejó de estar unida, Agustín. La dispensa solo lo confirma. ¡No! ¡Cállate! No quiero seguir escuchándote. ¡Déjame solo! ¡Déjame solo! ¡Ay! ¡Agustín! ¡Ay! ¡Perce! Por Dios, ¿cuánto tiempo llevas ahí en silencio? No, recién. Disculpe, mi intención no era asustarla. No, no, no se preocupe, pase. Adelante, siéntese cómodo. Permiso. ¿Qué le trae por acá? Asiento. No, es que quería saber cómo estaba después de lo que pasó con Don Fidel y con Ricardo Castaño. No sé, pensé que quizás tenía ganas de conversar con alguien. Bueno, le agradezco mucho, pero... como usted bien puede apreciar, no soy un hombre muy expresivo. No es mi estilo. Comprendo. Mi situación es complicada, güey. Encañonea a los policías y... Y la verdad es que si me arrestan se van a enseñar conmigo. ¿Pasas algo, Mercedes? No. Te estaba mirando. Disculpe, pensé que no había nadie. Vuelvo, lo hago. No sacas nada con evitarme. Te recuerdo que seguimos viviendo bajo el mismo techo. Eso, hasta que tu padre se decide a echarme, cosa que a ti te va a hacer muy feliz, supongo. Mamá, por favor, evite victimizarse. Si mi papá la ha rechazado es porque usted lo llevó a ese punto. Tu padre ya me había perdonado. ¿De verdad lo cree? Si él lo hubiese perdonado no estaría dudando en casarse de nuevo con usted, mamá. Tú deberías estar de mi lado, apoyándome, no darme la espalda. Por favor, usted no puede pretender recuperar mi confianza después de todo el daño que me ha hecho. Usted quiere resolver todo el daño que ha causado en un par de días, mamá. Y lamento decirle que esa herida necesita más tiempo para sanarse. ¿Cuánto tiempo? no sé. Yo lo único que puedo decirle es que cuente con toda mi disposición para que las cosas mejoren para todos. Si tú quieres que las cosas mejoren para todos, tienes que terminar con la mentira de tu embarazo. ese es un tema que yo no voy a discutir con usted. Yo conozco a Clemente. Mientras más tiempo pase, va a ser peor. Buenas noches, mamá. Estamos presentando Martín Rivas. Mercedes. Dios mío. Por favor. Dios mío, ¿qué hice? No, digamos usted, ¿qué hizo? ¿Qué clase de persona soy? Si Matilde se llega a enterar, no me lo perdona, tía. Discúlpeme. Por favor, deme una explicación ahora. Nada. Que soy una imbécil. No sé qué tengo en la cabeza. A ver, fue un arrebato, fue una estupidez. Dejémosle eso, por favor. Por favor, perdóneme. Esto no lo comente con nadie. Si Martín o Matilde se entera, No se preocupe, yo no le voy a decir a nadie. Usted bien sabe que yo solamente tengo ojos para Matilde. Sí, lo sé. Por favor, le pido disculpas. A ver, suficiente, Mercedes. Déjeme decir una cosa. Por favor, que no se vuelva a repetir. No. Le doy mi palabra. No quisiera dejar de confiar en usted. La voy a dejar afuera, muy tarde. No. No, prefiero irme sola. Necesito estar sola. Ya, ya, ya voy, ya voy. A ver, a ver, controla el amador, por favor. Primero dime todo lo que sabes y después vas a recibir tu paga. Ya, ya. Bueno, estos bandidos están armados hasta los dientes. Y hay gente importante que lo apoya, gente muy importante. Como gente importante, pero sé más específico, pues, hombre. Claro, gente importante, gente decente, así como usted puede, documento. Familias adineradas. Es que esto no puede ser. Uno levanta una piedra y se encuentra con un tradicionero. No, y manejan plata estos bandidos. Ah, plata que le entrega a esta gente. Esto es realmente inaudito. Hoy en día no se puede confiar ni siquiera en la gente como uno. ¿Sabes qué? Eso no es nada. Lo peor de todo, lo peor de todo es que hay unos militares allá en el sur que lo están apoyando con la arma. ¿Cómo militares? A ver, pero, hombre, dime toda la información de una vez por todas, pues. ¿Me parece poco todo lo que le he dicho acá? Ay, mi amor. Tú de ahora en adelante vas a averiguar todo lo que puedas de esos desgraciados. Necesito que me mantengas informado de cada paso que den. Oye, como usted diga, como usted diga. Oye, Espero noticias tuyas. Oye, oye, oye. Monseñor. ¿Qué deseas, sin gracia? Monseñor, estoy desesperada. La noticia que usted nos dio a Damas hoy a mí está destruyendo nuestra familia, Monseñor. Tú cometiste una falta muy grave. Yo ayudé a tu marido a revertir la dispensa y les advertí. Es irreversible. Lo sé. Lo sé, por eso yo vengo a pedirle que usted interceda. No te comprendo. Monseñor, por favor, convenza a Damas a que vuelva a casarse conmigo. Se lo ruego. Así nosotros olvidamos este bochornoso incidente. Se lo ruego. El matrimonio es un vínculo sagrado. Tú no puedes casarte y descasarte así como cuando se te ocurra. Sí. Esto yo no lo hago por mí. Lo hago por mis hijos. Ellos son los que más van a sufrir con esta situación. Se lo ruego. Eso deberías haberlo pensado antes de cometer adulterio. Cada día que pasa yo me siento muy arrepentida de lo que hice. Se lo prometo. Y deberás arrepentirte de por vida. Lo siento, tengo muchas cosas que hacer. O sea que no me va a ayudar. No. Y es más, estoy muy preocupado por tu situación en esa casa. Mi situación. Tú no estás casada con Damaso y siguen viviendo bajo el mismo techo. Eso se llama concubinato. Permiso. ¿Qué está pasando acá? Mi sin gracia me pidió... No podemos seguir durmiendo en la misma habitación, Damaso. le dije a Eusebio que llevara mi ropa al dormitorio del lado. Podrías haberme consultado, ¿no? Hablé con el arzobispo y él está muy preocupado por la situación que se está viviendo en esta casa. Eusebio, ¿puedes irte, por favor? Esta es una conversación privada y cuida mi ropa. Disculpe, pensé en casa. ¿De qué situación me hablan? de que nosotros estamos viviendo en concubinato. En gracia. Entre nosotros no hay nada. Pero estamos viviendo bajo el mismo techo. Lo correcto es que nos separemos de habitación para evitar habladurías. por mí no hay problema. ¡Lidia! 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 ¿Qué haces aquí? Si el don Clemente Valencia te ve, te matará mismito. Necesitaba verla, Lidia. ¿Qué pasa con usted? A mí no me pasa nada. ¿Por qué pregunta eso? Bueno, porque de un día a otro dejó de ir a la campaña y yo pensé que estábamos bien. Pero, Jan, tú estás ahí casado. Yo no tengo por qué andar metiéndome en la pata a los caballos. Lidia, usted dijo a Tela y de aquí va a luchar por mí. Bueno, me arrepentí. No le creo. Usted está ocultando algo, Lidia, porque se aleja de mí. ¡Lidia! ¡Lidia, a la casa! Sí, Eusebio, voy ahora mismo. Lidia, Lidia, vaya a verme. Yo aún la amo. Bueno, yo no. Lo nuestro se terminó, Jan. No quiero saber nada más de ti. ¿Y usted? Deje de molestar a la Lidia, alemán revoltoso. Yo no tengo nada a la culpa. Él vino a verme. Ah, Eusebio, te lo dejó bien clarito, pavaleza. No podí seguir viendo al alemán ese. Bueno, ¿y qué quería? ¿Quisiera que le quitara el saludo? Justamente, es lo que debe hacer. Él arriesgó su vía para venir a verme, virigiliento. Etervina, dígale a su neta que no tiene por qué llamarme así. Soy el mayordomo de esta casa y merezco respeto. Ya, pues, Lidia, trata mejor al Eusebio. No, abuelita, el respeto se gana y tú no has hecho nada bueno en tu vida como para ganártelo, Eusebio. Mire, se lo advierto, Lidia, si usted se vuelve a encontrar con las alemán, voy y le cuento todo al Juan Clemente. ¿Rafael? Ay, mi amor, estaba tan preocupada por ti. Silencio, mi amor. Nadie me vio entrar. Ay, mi amor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mi papá está peor que nunca te disparó, Rafael. ¿Qué te impresionas, Matilde? Eso es lo que él ha querido hacer durante toda su vida. Ay, mi amor. ¡Rafael! Mercedes, por favor, silencio. Nadie me vio entrar. Usted no puede estar aquí. Es peligroso, tiene que venir conmigo. Pero se acaba de llegar. No te puede seguir exponiendo así, Matilde. Por el bien de los dos, se tiene que ir. Pero... Está bien. Está bien, me voy. Mi amor, ¿cuándo nos volveremos a ver? Muy pronto, vida mía. Basta, es peligroso. Venga. Está bien. Te amo, Matilde. Yo también, Rafael. ¿Cómo se siente, Leonor? Mentiré de lo de sus padres. Ay, Martín. Los Encina volvimos a hacer la comidilla de esta capital. No se preocupe de esas cosas. Lo importante es que usted y los suyos estén tranquilos. No le voy a mentir. Me duele el título de hija ilegítima de Damasoncina. Me imagino. Pero él siempre va a ser mi papá y yo su hija. Por supuesto. Me gusta mucho oírle hablar así. Oiga, Clemente no ha sospechado nada. No, por suerte. Mi mamá se enteró, pero prometió no decirle nada. ¿Y usted confía en ella? Esta vez sí. Está tan desesperada por quedar bien con mi papá que ahora menos que nunca se atrevería a cometer una locura. Ojalá así sea. Leonor, algún día usted va a tener un hijo de verdad. Pero ese hijo va a ser mío. Eso me haría la mujer más feliz del mundo. No entiendo por qué no dejaste que Rafael se quedara un momento más, Mercedes. No sé. Me puse nerviosa, parece. Pero ¿por qué reaccionaste así? Se supone que tú apruebas, mi amor, con Rafael. Por supuesto que lo apruebo, Matilde. Exageré. Lo siento. Por un momento llegué a pensar que hasta te daba rabia a verme con él. ¿Cómo puedes pensar en una cosa así, Matilde? Tú mejor que nadie sabes todo lo que lo se ha apoyado con su relación. Sí. Y por lo mismo me extraño tu reacción. Tengo tanto miedo de que sufra, Matilde. Es eso. Lo que pasó fue muy peligroso. Y Rafael no se mide. Es apasionado, arriesgado, no le teme a nada. Esas son las cosas que a mí me enamoraron de él. Te entiendo. Pero bueno, lo siento mucho si reaccioné mal. Fue solo porque quería protegerlos. Supongo que tienes razón. Estamos jugando con fuego. Sí. Yo ya te lo dije, amiga. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es dejar de verse por un tiempo. Es lo mejor para los dos. Estos revoltosos a la sociedad de la igualdad. No le dejas ni un peso a la víctima. Ya, a ver. ¿Y esto? ¿Ve? ¿Qué estás haciendo, Amador? ¿Yo? Nada, nada. ¿Nada? No. Estabas robando información. Espero que tengas una muy buena explicación para darme. Esta vez no podré entregarle mucho. Mis negocios han andado bastante mal. Bueno, 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 bueno. Entonces, entrégueme lo que tenga, Elías. Yo me encargaré de compensar lo que falta. ¿A qué se refiere? Me refiero a que nosotros dos tenemos un trato. Y si usted no cumple con él, entonces yo me encargaré de que un integrante de su familia pague las consecuencias. en este caso, alguien que usted quiere mucho. Estuve pensando en lo que me dijo y he tomado una decisión. ¿Acerca de volver a casarnos? Sí. No me voy a casar con usted. No tengo interés en cometer el mismo error. ¿Dónde está la niña? Se fue. ¿Cómo que se fue? ¿Dónde está Matilde, Francisca? Responde, mujer, ¿dónde está mi hija? Le pedí a Rafael Salvi que se la llevara. Va a estar fuera de peligro, por favor. Rafael Salvan. De nada. Gracias por ver el video.